Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta secuencia de Ciudad Poética quiero hablarles sobre la poeta china Yu Xihuahua, que es una poeta nacida en 1976 en un pequeño pueblo de la localidad de Hubei, en China. Es hija de una familia de campesinos y desde su nacimiento sufre de una parálisis cerebral que le dificulta el habla y la movilidad. Debido a ello, Yu no podía trabajar en el campo ni asistir a la escuela, así que abandonó sus estudios en el segundo año de secundaria. A los 19 se casó con un hombre 12 años mayor que ella. El matrimonio era muy conflictivo y tuvieron que separarse en el año 2015. Yu comenzó a escribir poesía a partir de 1998 cuando tenía 22 años de edad. Sin embargo, no fue sino hasta el 2014, con 38 años, cuando su nombre salió a la luz pública, cuando el servicio de mensajería WeChat publicó a nivel nacional su poema Atravesé la mitad de China para dormir contigo. Y la revista literaria Poem publicaría otro de sus poemas. En enero de 2015, publica su primera antología de poema, La luz de la luna cae sobre mi mano izquierda. Ese mismo año, publicó Todavía mañana. Y en mayo de 2016, publicó Amábamos y luego olvidamos. Y en noviembre de ese mismo año, recibió el premio de literatura campesina. También en el 2016, estrenó el documental Steel Tomorrow, o Todavía, Aún Mañana, o Todavía Mañana, de Yang Fang, que narra la vida de Yu Xiaohua. Este trabajo ganó el segundo premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Su poesía habla sobre su enfermedad, el amor y la voluntad de huir de su pequeño y monótono pueblo. Su poesía es profunda y compleja y cuestiona la vida, la muerte, la verdad y demás cuestiones filosóficas. Pues bien, ahora quiero compartir con ustedes justamente el poema que, podemos decir, la lanzó a la fama. Es este poema titulado, Atravesé la mitad de China para dormir contigo. Para gastar o para ser gastado. ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna? Dos cuerpos colisionan. La fuerza, la flor abierta por la fuerza, y la primavera virtual traída por la flor. Nada más que esto. Y esto lo confundimos con el reinicio de la vida. En la mitad de China, las cosas suceden. Los volcanes entran en erupción. Los ríos se secan. Los prisioneros políticos y los trabajadores desplazados están abandonados. Ciervos, alces y grullas rojas coronadas son disparados. Cruzo una lluvia de balas para dormir contigo. Prensé muchas noches para dormir contigo una mañana. Me encuentro con muchos de mis yoes, y muchos de mis yoes se dirigen a dormir contigo. Por supuesto, me puedo confundir por las mariposas, y equivocar los elogios con la primavera, y una aldea similar a Heimdian con mi hogar. Pero todas estas son las verdaderas razones por las que paso una noche contigo. El otro poema que quiero compartir con ustedes es Soñé la nieve. Soñé una nieve de ocho mil kilómetros. Desde mi provincia hasta la tuya. Desde mi bordado hasta el pequeño y lejano hotel en que te alojas. Esta falsa blancura de la nieve es un engaño. Es un abandonado y enterrado pozo en la insondable noche. Un río subterráneo olvidado y profundo. Una asada en la osamenta de un caballo decida en el viento. El intenso y recóndito cielo se ve como un hueco sin fondo. Más tres vasos de aguardiente mantienen el blanco candor de tu cuerpo. Monótona y fútil esta vida. Con el pincel tus trazos adentran en la añeja gratitud del desagravio. A pie hacia el sur hay varios yoes en mi sueño. Uno te cuida y te arrulla. Otro en el sueño del sueño flota contigo. Y otro más paciente sostiene este fluir. Bueno, yo les recomiendo mucho buscar en internet más poemas de ellas. Son pocos. La verdad que es muy difícil, ¿no? Siempre traducir un poema en su lenguaje, pues ya sea chino, japonés, coreano. Bueno, porque el tema, pues, del lenguaje mismo, ¿no? Los ideogramas que usan significan muchas cosas, tienen muchos significados. Y a veces traducirlo al español es harto difícil. Pero aún así pueden encontrar algunas traducciones libres que hay por internet. Y igual se los recomiendo. En todo caso, sí les sugeriría que vean el documental Steel Tomorrow, ¿no? Todavía mañana. Está en YouTube. Está completo. Lamentablemente solo lo he encontrado con subtítulos en inglés. Pero aún así creo que es comprensible. Y creo que viendo este documental podrán entender lo magnífico. Que es la experiencia de Yu y lo maravilloso que es el arte, ¿no? Cuando uno tiene la poesía dentro, ¿no? Cuando la poesía habita en el alma de uno, no importa el físico, ¿no? No importa los problemas físicos, las discapacidades que puedas tener. De alguna forma u otra, así como la vida se abre paso, el poema, la poesía, el arte también sabe abrirse paso, ¿no? A pesar de las dificultades que uno pueda tener. Así que creo que si ven este documental, creo que se van a maravillar con esta poeta. Y creo que van a entender el valor que tiene esta poesía. Una poesía que como han visto, se cuestiona sobre el amor, sobre la soledad, sobre la dificultad de amar, ¿no? El sentirse solo, el sentirse abandonado, el sentirse que uno está muy lejos de todo. Es una poeta muy profunda, muy melancólica, muy triste, pero a la vez hay ese ánimo, hay ese sueño, hay esas ganas de amar. Y creo que eso es lo importante. Pues bien amigos, esa ha sido nuestra secuencia Ciudad Puerta. Gracias.